...dando en la web, pero poca gente le ha puesto atención la muerte del tío de Ramón Orlando, el hermano de Cuco Valoy, que integraba el dúo Los Compadres, no es perdón, Los Ahijados. Ciertamente, la noticia es cierta, murió el hermano de Cuco Valoy, una joya de la música, sobre todo la música popular aquí en República Dominicana, pero son cosas que a la prensa tradicional no le interesa. Así es, dos cosas, le acabo de preguntar a Roberto Lebrón, el vocero de AMET, en Twitter, que especificara lo del accidente de Aspa, él nos informa que son siete los muertos y diez los heridos, que en su mayoría son ciudadanos de nacionalidad haitiana, y ocurrió el accidente a la una y treinta de la mañana, cuando un autobús chocó con la patana estacionada. Eso, repito, es la información oficiosa del vocero de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, en el país, el periodista Roberto Lebrón, que está desde, todos saben, desde la semana pasada, en la Unidad de Comunicaciones de Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET. Y la otra de bares, es que, Acroarte, tengo que hablarle de Acroarte. Vamos a hacerlo después de esta llamada. Buenas. Don Yulci. Señor. Chago. Sí. Ese Chago, oigan ustedes, Diario del Tres, lo que me están oyendo, yo no sé si ustedes se han enterado, o sea, como ustedes, como yo, los que escuchamos los medios, como ustedes, y uno se entera, y uno sabe de accidentes, de vehículos estacionados, ¿ves recuerdan? Una vez una gente de, bueno, que mayormente eran como de cienfuegos, que iban para como unos nueve días de una persona que chocaron como con una cola de una patana. ¿Ustedes recuerdan ese accidente que murieron? Bueno, no fueron uno y dos, fueron un grupo, como que murieron como unas ocho o diez personas. Ajá, ajá. Ok. Sí, recuerdo. Lo que yo quiero referir con respecto a eso es, que aquí estacionan, ponen una cola de una patana, estacionan un vehículo. Yo, ayer yo vi una Honda Parlo, ¿verdad? Honda, este vehículo, la Honda Parlo esta, estacionada, parece como que se había dañado en el medio de la calle. Digo, ¿cómo es posible que este vehículo esté así? Cuando yo abrí los ojos, casi estaba encima de ella. Porque usted sabe que vehículos así, bueno, un vehículo se daña, un vehículo lo van a estacionar en un lugar. Tienen que poner atención con respecto a eso, porque es que pueden chocar, debe estar señalizado. Y si es un vehículo que tiene por lo menos la batería que recibe, y el vehículo se le apagó el motor, pongan la luz de parqueo, o sea, la luz de parqueo para indicar que ese vehículo está ahí, y que está construyendo, que aquí nos le cuidamos mucho con eso. Eso le pertenece al tránsito. Así que gracias. Muy bien, gracias, doble H. Señor De Vare, la Asociación de Coronistas de Arte, Acroarte, expulsó a cinco de sus miembros. Los expulsados, José Cáceres, José Tabárez, Juan Carlos Jiménez, Robert Sánchez, entre otros, para buscar protección, ya que la entidad los expulsó, porque alegadamente ellos criticaban al presidente de la entidad y hacían otras denuncias sobre la misma, decidieron acudir a un tribunal. El tribunal acogió su demanda y autorizó al tribunal, a través de una sentencia judicial, que Acroarte tuviese que reingresar a los expulsados. Resulta que la entidad tenía un proceso electoral también y no pudo realizarlo porque tenía una litis interna. Bueno, pues resulta que en una asamblea que hizo el sábado Acroarte tuvo que acoger en su santo seno otra vez a los expulsados. Yo traigo el tema a colación porque es gracioso lo de cómo se manejan algunas cosas de manera institucional en este país. Y deja muchas interrogantes abiertas, el ejemplo de Acroarte. Porque yo decía, cuando se formó el asunto aquel, yo decía, caramba, pero son dos o tres gentes. ¿Qué tanto problema es ese? ¿Qué tan grande es el problema en la asociación de cronistas de arte? Pues no, ahí está. Parece que hubo un poco de perversidad contra los expulsados, porque una juez encontró mérito en su denuncia querella y obligó a que la asociación tuviese que otra vez reingresarlo. Así de sencillo fue eso, una Acroarte. Y es una pena que eso fuera así cuando, yo repito, son tres gentes que no se ponen de acuerdo. Pasando a otro tema, en el tema precisamente que nos atañe muchísimo, seguridad ciudadana. Recordemos que la semana pasada, tanto el jefe del nuevo jefe de la policía como el ministro de las Fuerzas Armadas dijeron de un supuesto alcance del plan de seguridad ciudadana hasta llevar o disminuir el índice de delincuencia en un 50%. Hablamos del principio del programa de unas cinco personas este pasado fin de semana muertas en diferentes hechos ligados a delincuencia. Don Yuzi especificó uno en el área del hoyo de Bartola por un enfrentamiento de disparos entre la DNCD y algunos miembros de los cuales no fueron apresados por las autoridades y serán sometidos a la justicia en las próximas horas. Hay otro caso que fue en Hato del Yaque. Una persona, mientras estaba laborando en construcción, Porfirio Antonio Estevez, fue de una manera u otra asaltada, fue atacada y murió. Hay dos casos también en Moca y el más reciente fue un cuerpo encontrado de un joven de 18 años en unos matorrales con heridas visibles, incluso el motor que presuntamente utilizaba para desplazarse. Y todo esto viene en el marco de esa supuesta reducción. Pues tenemos que esta mañana hay nuevas informaciones de otros hechos delincuenciales. En Bonao, por ejemplo, en la tarde de ayer, un hombre murió de una apuñalada en el corazón tras reclamar 45 pesos que había ganado en un partido de Villar en la calle Cristo Rey del barrio Máximo Gómez de Bonao. La víctima corresponde al nombre de Jason Cava, de 23 años de edad. El agresor es Benjamín de la Cruz, oriundo de Baní, deportado de los Estados Unidos, quien aprendió a la huida y se encuentra prófugo en estos momentos. También hay otro hecho, pero este en Santiago. Encontraron en el canal un cuerpo, el canal de Cienfuegos, al parecer asesinado, dicen las personas que encontraron el canal temprano el día de hoy. El cadáver es de Yaguito, Yaguito Yan, de 31 años, y se cree que es de nacionalidad haitiana. Así están las cosas por aquí. Tenemos llamada. Buenas. Buen día. Sí, buen día. Una pregunta. Como José Ernesto tiene más conocimiento quizás que cualquiera de ustedes, porque yo no aceptaba eso en él, a mí me gustaría que me hable cuáles fueron los motivos del accidente aéreo del labio. Tiene mucho que decir. Que pasen buen día. Buen día. Me parece que se está refiriendo al accidente de Haciana Airlines que se estrelló en San Francisco. Pero la caja negra ya la abrieron. Ya las enviaron. Es decir, yo lo que puedo compartir contigo es las diferentes teorías que están dando, pero las investigaciones se están realizando en estos momentos. Y yo aventurarme y decirte, fue por esto. Y asegurártelo 100% sería una indelicadeza de mi parte, porque eso le toca a los investigadores federales norteamericanos que están haciendo ya el trabajo. Están en escena y se llevaron las cajas negras a Washington DC. Pero todos los testigos oculares del hecho, las grabaciones amateur que tienen, dicen o dan una evidencia de que el avión venía a menos velocidad de lo que debía. Y iba uno a 138 nudos. No sé cuál es la velocidad específica para un Boeing 777. Y lo otro que iba muy bajo. Porque cuando el piloto intenta el aterrizaje, lo que choca primero es la cola trasera con el pavimento de la pista de aterrizaje y se rompe la parte trasera del avión. Esa cola trasera se corta y ahí entonces comienza el deslizamiento. El piloto que estaba realizando la maniobra de aterrizaje llevaba dos días en los controles y estaba bajo entrenamiento, supervisado por el otro piloto para volar ese Boeing 777. Era experimentado, pero en ese avión era solamente su segundo día en los controles. Ahí puede haber otro posible problema. Y en el último momento del aterrizaje, según todos los reportes de la misma aerolínea, ellos trataron de levantar vuelo, de abortar el aterrizaje. Ahora, los detalles del por qué, si fue falla humana, ya han descartado falla mecánica, totalmente. Falla humana, que es lo que aparenta. Yo creo que los detalles ya se sabrán luego de las investigaciones. Mira, dice una nota que nos hacen llegar, que en las últimas 48 horas hay tres muertes en Moca, tres asesinatos. Está el del joven este de 18 años, encontrado en la comunidad Santa Rosa, de Siderio Antonio de Asís Arias, quien residía en la comunidad La Cruz de Izalgués, de Licea y Almedio, carretera Mella en Monte de las Aguas. Dice que se encontró la motocicleta en el lugar donde él apareció muerto también. Son tres los muertos porque el sábado fue asesinado de dos impactos de bala en el pecho. El joven César Luis Michel, de 24 años de edad, residente en el sector Salsipuede. Su cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala también. Según las autoridades policiales, Michel tenía varias fichas por atrás con mano armada y había estado preso recientemente. El viernes pasado también fue ultimado a balazos en Gapar Hernández. Luis Manuel Castellanos Peralta, de 30 años, cuando desconocidos a bordo de una motocicleta, le dispararon a quemarropa en un centro de diversión. Faltaría saber las condiciones de este muchacho, el de Monte de las Aguas, de Siderio Antonio de Asís Arias, de quien no se ha dado ninguna referencia, solo que tenía unos 18 años de edad y que vivía ahí en la comunidad de la Cruz de Salgués, de Licea y Almedio, porque guarda mucha relación el tipo de ataque que él sufrió del otro joven asesinado también a balazos, el joven César Luis Michel. Guarda mucha relación ambos hechos. Uno de ellos fue muerto por heridas en el cuello, entonces otro dejado en unos matorrales. ¿Qué tú piensas ahí? Ahí no hay muchas cosas que si le dejaron el motor, por ejemplo, fue para hacerle daño, lo andaban buscando, porque si es para robarle, se llevan el motor, supongo, por lo menos para huir de la escena del crimen y después dejarlo tirado para que no lo encuentren de una u otra manera, pero entonces por eso es que me molesta cuando me hablan de datos y desde la capital los jefes policiales y militares me hablan de un 50% y a diario yo estoy viendo estos hechos de delincuencia, muertes, atracos, asesinatos, robos y es muy fácil hablar de allá arriba. Cuando el jefe de la policía le preguntaron la semana pasada que diera datos, él dijo, ah no, yo no me sé los datos específicos, pero sí, es como un 50%. Entonces, ¿cómo él sabe que es un 50%? Si desconoce totalmente la data, ¿en qué se está basando para darme esa teoría? Darme ese número. Yo creo que es una falta de responsabilidad y la falta de responsabilidad por parte de las autoridades va hasta el presidente de la república que ha permitido que eso suceda. Danilo Medina tiene que tomar cartas en el asunto, y lo dije desde un inicio, tanto que han batuqueado el plan de seguridad ciudadana, no hay plan, porque yo hubiera sido presidente de la república, al día siguiente de subir al poder, mando a los militares a las calles y punto, eso es plan. Eso no es plan. Candidate ese. Eso no es plan. La pregunta es la siguiente. Mira, José Ernesto trajo el tema de los militares a colación, y yo tengo dos días preguntándome lo siguiente, si fue un acierto o fue un desacierto del presidente Medina el enviar los militares a las calles. Y la pregunta me la hago porque tras el envío de los militares a la calle han sucedido diversos crímenes relacionados a ese sector, los cuales se ha atribuido a actividad delictiva, hasta ahora. Pero han sucedido tanto, han sucedido ya un sinnúmero de hechos que aún no lo llevan a un cuestionamiento de qué está pasando, pero al mismo tiempo no conozco los detalles de si el Ministerio de las Fuerzas Armadas o la policía ha hecho un mapeo de seguimiento a esa actividad criminal. Y José Ernesto, cuando yo hablo de mapeo de seguimiento, sabe que me estoy refiriendo a de dónde vienen los individuos, con quiénes se ligan, hacia dónde van, cuáles son, si hay planes, si no hay planes, etcétera, etcétera. Esos detalles posiblemente sean parte de una investigación. Ahora bien, después del militar en la calle hay estas situaciones y alguna gente está preguntándose de si hay sectores que le interesa que un guardia ultime o no a dos ciudadanos para entonces echarle un problema, una vaina al gobierno. Y hay gente que está en ese propósito porque los dominicanos somos expertos en Juan y en Juana. Es decir, cuando no es Juan, es Juana. Queríamos que enviaran los guardias a la calle porque creíamos que con eso se ayudaba a controlar la actividad delictiva. Ahora lo tenemos en la calle y la pendejada es igualmente mala. Mucha gente criticando. Entonces, me he estado preguntando, repito, yo no tengo una conclusión a la búsqueda de mis respuestas porque estoy visualizando y es lo que uno trata de hacer en el análisis periodístico que hay un problema. ¿Y dónde está el problema? Nosotros los medios estamos difundiendo eso porque nos interesa que haya una vaina para entonces que el gobierno tenga que tener una respuesta a esa situación o es que realmente hay una actividad delictuosa interesada en eso, organizada y planificada para que el bendito plan del que José Ernesto habla que no alcanza a caminar sea boicoteado de entrada. Yo no. Repito, si usted tiene una respuesta ayúdeme a entenderlo porque no estoy entendiendo eso. En este caso no son los medios sino el que está matando a los militares. recordar que Tricón te ofrece en materia de telecable ahora que hay tantos problemas que te sacan canales que te quitan que no te están dando lo que tú conceptaste lo que tú acordaste que el contrato no decía eso y te están dando porquería. Múdate a Tricón. Tricón tiene lo mejor para ti. Su plan superior HD está provisto de 201 canales y te da 30 días gratis en el paquete HBO HD tira HD más 15 días de prueba con 6 mega de internet. Todo esto por sólo 755 pesos más impuestos. Incluye la instalación gratis de una caja HD y dos cajas digitales estándar. Tricón fuera de aquí nada se vive mejor. Farmacia Fuente San Luis adaptados a tu necesidad en todas sus ubicaciones Calle San Luis esquina Independencia centro de la ciudad Avenida Bartolomé Colón esquina en Mansuriano Plaza Coral Avenida Inver 168 en Guravito Avenida Yapur Dumit edificio 1 en La Fuente y Avenida Rafael Vidal casi esquina Avenida Juan Pablo Duarte en El Embrujo Farmacia Fuente San Luis al servicio de tu salud siempre. Las proteínas y la salud tienen un nombre reconocido en el país Pollos Yaque sienta la seguridad de consumirlo mejor Pollos Yaque calidad a simple vista Agua Cascada procesada con estrictos controles de calidad pensando en la salud de usted y de su familia Agua Cascada es calidad embotellada para sus pedidos anote el número 809 275 2762 Cascada calidad embotellada Panificadora Guravito la Universidad del Pan te ofrece el pan más fresco y exquisito del mercado tradición en el mejor arte de la harina pan de agua el sobao el integral galletas de huevo galletas con sabor a ajo la más variada oferta de la repostería tradicional con sus bizcochos y pudines para bodas cumpleaños bautizos o simplemente por antojo Panificadora Guravito en la Avenida Inver tricón tricón te da tres meses de renta gratis al realizar la portabilidad numérica te vas con tu número para tricón te cansaste de que no te den el servicio y te vas a tricón y tricón te recibe con tres meses de renta gratis tricón fuera de aquí nada se vive mejor también recordarles que visiten el VIP Fitness que se encuentra en la calle Rafael Vidal en el embrujo primero frente a la Bombachel todo lo que usted necesita para ejercitarse lo voy a encontrar allí desde el salón de cycling salón de aeróbicos pesas libres entrenadores capacitados toda una gama que va a suplir las necesidades de usted para ejercitarse sentirse bien sacar ese estrés así que visite los VIP Fitness en breve regresamos con Diario de 3 con la semilla del cooperativismo sembramos caminos de fe y esperanza y sus ramas crecen fuertes y firmes hacia un porvenir de oportunidades y sueños que solo se alcanza mirando fijamente hacia el futuro por eso en Cooperativa La Alta Gracia la excelencia no es solo palabras sino la convicción de que con responsabilidad entrega seriedad y solidaridad aportamos nuestro mejor esfuerzo para ayudarte a lograr tus metas Cooperativa La Alta Gracia el cooperativismo es solución Santiago República Dominicana ¿Hablas inglés fluido? una gran oportunidad te espera en Data Vimenca en Santiago envíanos tu currículo ahora apply underscore santiago arroba vimenca punto com para mayor información llámanos a los teléfonos ocho cero nueve cuatro ocho siete veintiocho treinta y ocho cero nueve cuatro ocho siete veintiocho veintidós CDN presenta cápsulas preventivas que salvan vidas en cuestión de salud es mejor prever que lamentar el cólera es una enfermedad transmitida por una bacteria y que provoca evacuaciones diarreicas abundantes vómito y deshidratación su forma de contagio es fácil pero también su prevención solo hay que guardar las medidas básicas de higiene como el lavado de las manos antes y después de comer o preparar alimentos y después de ir al baño también el manejo adecuado de los alimentos y del agua de todos modos hay algunos síntomas de alerta ante los cuales usted debe acudir al médico por ejemplo si tiene calambres frecuentes y taquicardia si siente mareos y vómitos si presenta diarrea frecuente si tiene la piel y las bocas secas esté alerta con el cuidado de los suyos son simples consejos que salvan vidas CDN presentó cápsulas preventivas que salvan vidas lo ideal es que tu tarjeta de crédito tenga programas de recompensas en efectivo por compras acumuladas que puedas usar la nacional e internacionalmente con seguridad en cada transacción que permita retiros de efectivo además que tenga la tasa de interés más baja del mercado Asociación CIPAO de ahorros y préstamos tenemos para ti la tarjeta ideal 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 la tarjeta ideal